Santiago de Providencia Oiga, el zoológico Ah, no, no, usted no es el zoológico, tiene que quedar un abogado para que no la dejan a esto Adiós, Santiago, querido Adiós, Santiago, por esta marcial de ayer Adiós, Santiago, por esta marcial de ayer Cerro de Santa Lucía También la quinta, la marcial de ayer Adiós, Santiago, querido Adiós, Santiago, por esta marcial de ayer Adiós, Santiago, por esta marcial de ayer En Tabacuá nací, parque con niños Donde toman los cuatro tranquilos niños Adiós, Santiago, por esta marcial de ayer 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 Allá va cantemos, cantemos querido amigo Allá va toditos, toditos en reunión Allá va toditos, toditos en reunión